Buenos días, hoy es 28 de marzo. Meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 11, del 14 al 23. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían, Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús que conocía sus pensamientos les dijo, Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor Bueno, pues aquí el evangelio del día de hoy nos deja ver esa gran diferencia que se produce entre Jesús y los incrédulos, los que piden un signo, los que piensan que expulsan demonios, porque él mismo es un demonio. Y así se marcan las vehemencias en dos líneas fundamentales que se trazan en este relato. Jesús a favor de la vida. Jesús a favor de la integración, de la salud, de la comunión. Y aquellos incrédulos a favor de la muerte, el desánimo y la disgregación. Y si notamos, el evangelio hoy nos habla de estos incrédulos y es completamente coherente con su creer más hondo. Demonizar cuando algo lindo, bueno y sano no es hecho por ellos mismos. Son sembradores de la duda. Son los que forman guetos ensimismados para regodearse en sí mismos y mirarse el propio ombligo. Son los que no pueden mirar más allá. Y Jesús acaba de hacer un signo portentoso, expulsa a un demonio mudo. Eso tiene un poder enorme, simbólico. El mudo, que podemos pensar también que era sordo, es una persona que se mantiene al margen de la vida de la comunidad. Es el que no tiene voz. Es el que no puede opinar. Es el que no puede decir, no puede pronunciarse, no puede compartir, debatir. No puede participar, está excluido de la vida de la comunidad. La vida cotidiana le pasa por el costado. Es como si el mundo le dijera casi con una falsa lástima, mira hermano, la cosa es así. Jesús se revela contra todo esto. Y revela un Dios distinto. Un Dios que incluye, que da voz, que libera, que da fuerza propia para pronunciarse, para hablar, para reclamar, para agradecer, para compartir. Y que este mudo recupere el habla, significa que hay uno más que entra en comunión y no se queda más afuera. No mira más el mundo desde lejos, sin poder opinar o hacer algo. Aquellos incrédulos del evangelio del día de hoy no pueden soportar esto. No pueden creer en un Dios que sea patrimonio de todos y que además incluya, integre a los que por diferentes circunstancias de la vida se han quedado sin voz. Y en vez de alegrarse, de integrarse, de creer, de dar gracias, pues hacen todo lo contrario. Se acusan. Dividen. Y el mecanismo de estos incrédulos es muy común. Hacen creer que en realidad son los otros los que están equivocados y le imputan al otro su propio mal y su pecado. Para estos hombres es más fácil creer que por algún pecado o situación de la vida el mudo se lo merecía. Algo habría hecho y le resulta más fácil creer en un Dios que ata que en un Dios que ama, sana, salva y libera. Por eso no pueden creer en Jesús. Por eso lo acusan de ser demoníaco. Hoy les invito a vivir al lado de la vida, al lado de la comunión, al lado de la integración del otro, del excluido, del distinto, del que muchas veces no es como nosotros. Yo creo que el mundo debe estar harto de de estos hombres, de esta clase de hombres. Te propongo que hagamos historia. Pongámonos del lado de la vida. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Feliz día. de Dios Todopoderoso, de Dios Todopoderoso, de Dios Todopoderoso, de Dios Todopoderoso,